Con la finalidad de dotar un adecuado sistema de agua potable y alcantarillado a los pobladores de las Asociaciones Santa Rosa, Pachacútec, Fernández San Isidro y León del Distrito de Sijuani, la Municipalidad Provincial de Canchis, a través de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, el día jueves 21 de abril, inauguró la obra de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado, que beneficiará a más de 200 familias y un aproximado de 1.085 habitantes de este sector. ¡Gracias! 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 La inversión fue de 760 mil soles, así lo informó el ingeniero Vladimir Muñoz López, residente de la obra. Nosotros hemos iniciado esta obra el 2 de octubre de 2015, ha tenido un plazo de dimensión de 191 días y se ha concluido el 9 de abril de este año. Para esta obra se ha asesinado un presupuesto total de 770 mil 876 con 31 soles. La cantidad de beneficiados son 217 viviendas, ya según promedio de 1.085 personas en este barrio. Con la finalidad de que tenga un adecuado sistema de alcantarillado y de agua, es que se han cambiado en su localidad las redes del sistema de agua antiguo, se ha cambiado por PEC, y las redes antiguas de alcantarillado, que eran de concreto, se han cambiado por las tuberías de PEC. Entonces, esto nos ha hecho con mi fin de mejorar la calidad de bebida de cada uno de ustedes. Ahora, dentro de las metas que nos hemos propuesto, se ha realizado lo siguiente. Dentro de lo que es el sistema de agua potable, se ha realizado la instalación de tuberías, de diámetros de 110, de 90 y de 63 metros, en una longitud de 1.600 metros lineales. Se ha realizado la construcción de 5 vándulas de control, la construcción de 5 vándulas de pulga, la construcción de 2 vándulas de aire y un rijo contra el centro. Se ha hecho la instalación a 217 colecciones universitarias de agua. Dentro de lo que es nuestro sistema de alcantarillado, se ha realizado el tendido de tuberías con diámetros de 250 a 200 milímetros, en una longitud de 1.550 metros. A su vez, se ha realizado la construcción de 38 buzones y 217 colecciones oficinarias con tuberías de 160 milímetros de alcantarillado. El avance físico del proyecto es de 650 mil 494.93, que equivale al 86.15%. Y el avance financiero que se ha tenido es de 742 mil 797.78, que equivale al 97.62%. Cali, Obra, Cunaúce, Idea doble de Apushiam, Saldamento Rásico. Con mil años, aseciación sandalosa, en más, 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 en más. y el demanda ayer ni ayer en la urmania y ayer 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 alcalde de la Municipalidad Provincial de Canchis, manifestó que las prioridades de una sociedad como la nuestra son y serán saneamiento básico, no solo dentro del radio urbano, sino en las comunidades campesinas, a través de convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Central. Me siento bastante alegre de estar con ustedes, ya para la inauguración de una obra bastante importante. Agua y Desagüe, en todas estas tres organizaciones, nos están beneficiando a más de 200 familias y aproximadamente a casi 1.200 personas. Les digo que esto es bastante importante debido a que el saneamiento básico es salud pública. Estamos incidiendo bastante en la inversión de nuestras ciudades iguales, y la inversión en lo que es saneamiento básico. Aproximadamente, las diferentes obras que estamos haciendo en saneamiento básico rodean casi los 9 millones por parte de la municipalidad y se están beneficiando más de 20.000 personas, casi la tercera parte de la población de las ciudades iguales, se están beneficiando con nuevos sistemas y sistemas nuevos de agua y desagüe. Esta es una obra grande que a veces no se ve. Cuando inauguramos todo, se ha enterrado el sistema de agua, el sistema de desagüe, el sistema de grifos, el sistema de contraintendios, todo eso se esconde porque no es un monumento, no es un beneficio, pero bastante importante para preservar las saludos de nuestros niños y niñas de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. ¡Que viva Simóni! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Más uno! ¡Duz! ¡Y tres! ¡Un cuesto de apertura! ¡Y agua! ¡Posave! ¡Vamos a un chico! ¡Fuera! ¡Vamos a un chico! 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 Agradecemos infinitamente, gracias, muchas gracias por haber ejecutado esta obra que nosotros indignamente estábamos esperando casi 3 años o 4 años creo, hacia atrás dando los documentos, detrás de los documentos, en el municipio, día tras día como así, nuestros presidentes anteriores también se han cansado de estar siguiendo el documento pero enseguida hemos entrado dirigentes también otros que ya como se han cansado hemos seguido también los escuchando y gracias infinitamente agradezco por haberse cumplido este documento y desgraciadamente señor alcalde quedamos agradecidos nuestros hijos, nuestros nietos van a estar agradecidos por su persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!